RCP, muy buenos días. Buenos días, Sandra. Buenos días. ¿Me escucha correctamente? Sí, sí, la escuchamos, Sandra. ¿Cómo está? Sí, buenos días, Ruperto. En efecto, parece que este gobierno para cambiando de ministros cada 11 días, según le vi en algún análisis curioso que hizo algún cibernauta. Estos cambios en ministerios, sobre todo tan claves como es el caso de defensa, entiendo también producción habría tenido un cambio. Lo único que hacen es generar mayor desestabilidad y falta de confianza en el gobierno. Es decir, ¿cuántos días más van a durar estas personas? Ya uno tiene confusión de quién entró, quién salió. La verdad, son muchos nombres. Es un desgobierno y esto no va para ningún lado. Ahora, pero ahí tendríamos que ver algo, Sandra. Aquí también sabemos perfectamente que ahora son otras condiciones las que afronta el gobierno, de acuerdo a lo que pretende lograr en lo que resta del año y lo que va a venir, se entiende, en la proyección siguiente. Yo he visto que, dentro de sus pronósticos, son bastante pesimistas, ¿no? Señalas de que, más bien, aquí hay un juego en el que se va complicando cada vez más la figura presidencial. A ver, quisiera que nos expliques sobre eso, porque si fuera así, entonces, poco de eso tendrían los señores ministros que resulta ser fusibles, ¿no? Está, por un lado, el tema de la falta de acierto en la selección de sus ministros. Bueno, ahora está en defensa Carrasco, ¿no? Y este señor Prado en producción. El tema es que este Ministerio de Defensa, al igual que el interior, han sido muy flancos, ¿no? Y han sido, digamos, fronteras de ataque. Hay que entender que el Ejecutivo está en una disputa y una pelea abierta con el Legislativo. Entonces, no se está observando aquellos actos que puedan ser positivos, porque los lapsos de estos ministros son muy breves, y el Legislativo está muy, digamos, vamos a usar un término, está viendo lo negativo de este gobierno y no está evaluándolo desde otro ángulo. Entonces, en ese sentido, yo no veo que haya aguas calmas ni a diciembre, ni enero, ni febrero. Hay mucha oposición y la cantidad de legisladores que están en contra de apoyar o de dar confianza a este gobierno cada día es mayor. Entonces, en ese sentido, al primer error o al analizar algún antecedente de estos ministros, pasamos a un proceso de interpelación. Eso es lo que veo. Es muy poco tiempo, muchísimos cambios y muchísima resistencia por parte del Legislativo. ¿Cómo terminaría esto? En primera instancia, no renovando únicamente estos ministerios. Para el Legislativo tendría que haber un cambio de fondo, a profundidad. Y también, por otro lado, hay mensajes contradictorios. Uno es el castillo que tuitea y habla de dar apertura, de generar confianza, de que los empresarios inviertan. Pero, por otro lado, está el castillo, digamos, puro, natural. Este castillo de ADN cuando habla en las pocas intervenciones públicas que tiene para la prensa, que le sale esto de los pituquitos, de miraflores y frases similares. Entonces, queremos entender aún quién es el presidente. ¿Es el que lee el teleprompter con mensajes atractivos para el empresariado? ¿O es el que habla en la rutina de trayecto típico del presidente y por allí es intervenido y le extraen algunas pocas palabras? Esto es lo que queremos saber. Ahora, ¿en qué tanto ayudará en este esfuerzo Juan Carrasco Millones? Porque, de una u otra forma, la cartera que asume es una cartera complicada, ¿no? Dado los antecedentes del por qué ha salido justamente el señor Walter Ayala. ¿Qué lo piensas al respecto? Bueno, este tema ha sido un escándalo tremendo, el tema de haber supuestamente designado a dedo a los cambios en las Fuerzas Armadas. Ha habido un debate muy fuerte en el sentido de decir que si fue constitucional, inconstitucional, legal o no, siendo el presidente que fue máximo supremo de las Fuerzas Armadas. Lo cierto es que otros opinan que este tema no es necesariamente un tema de confianza, sino que tiene que ver con la seguridad nacional y las personas que estén a cargo tienen que cumplir con requisitos claves y además entender que en la milicia esto funciona con meritocracia. Ellos ya saben quién va ascendiendo. No es una situación que se maneje, digamos, con cargos de confianza o delegaciones a priori, ¿no? Obviamente hay un golpe a las Fuerzas Armadas y las personas que integran esta institución sienten que se les vulnera, está en todo su derecho, porque hay personas que van escalando en el tiempo y van haciendo mérito para asumir determinado cargo. Ahora, ¿cómo lo maneje esta persona que para muchos es reciclado, ¿no?, de ministro, asesor de nuevo a ministro, ¿no? Entonces, para mucha gente no es por habilidades, sino que son amigotes colocados en cualquier estamento del Estado. Esto es lo que preocupa, estas rotaciones, no querer abrir el círculo, ¿no? Tratar de mantenerse en una esfera tan cerrada. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hay tanto interés en este ministerio de no, digamos, transparentar las cosas o poner a una persona que esté menos ligada a un entorno que de por sí está contaminado? Esto es lo que nos genera confianza. Claro, efectivamente. En estas últimas semanas hemos visto mucha inundabilidad por los cuadros que maneja el gobierno. Ahora, Sandra, la agenda social, incluso desde la militancia de Seren Libre, se dice que se ha abandonado y que las decisiones del presidente Pedro Casillo ahora están giradas al ritmo de lo que exige la derecha. Si bien es cierto, han salido algunas encuestas, estas encuestadoras, digamos, ya conocidas y mediáticas, donde la cifra de desaprobación al presidente de la República cada vez es mayor, sí se percibe en la ciudadanía. Se percibe, por ejemplo, en el hecho de los 100 días de Castillo y Hacerlo en Ayacucho, un lugar que dio alta votación y que en este caso no estuviese abarrotado y que mucha gente después en la misma ciudad empezase a reclamar o pifiarle. Son señales clares de que se percibe, inclusive en bastiones sociales que le dieron la confianza, una cierta decepción. Lima es bastante notable, que la decepción es total, pero vamos al punto de que un gobernante, claro, el pueblo tiene una confianza permanente en el voto, que es una confianza bastante efímera, fugaz. La gente percibe que las cosas van subiendo, no analicemos la razón exacta del porqué, pero es absolutamente coincidente con la etapa de Castillo. Esto hace que no genere una confianza social, lógicamente. Claro, efectivamente, lo que se quiere es fortalecer ese nivel. Sandra, muchísimas gracias. Gracias. Estamos en contacto. Gracias. Hasta luego.